Bienvenidos chicos a un video mas de R Swagger, bienvenidos a mi canal, espero que estén todos bien No tengo mucho ánimo hoy, llegué a trabajar, estoy super cansado, no tengo deseo de jugar ni nada por el estilo Pero como siempre me gusta traerle algo al canal y hoy le traigo la will, oigan bien chicos, la will del mago, ok Del mago de fuego, hoy venimos con el mago de fuego Bueno chicos, venimos con el mago de fuego hoy, es el segundo DPS buenísimo para fama Primero está el mago de hielo, luego mago de fuego, ok Así que hoy le traigo esta buena will, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir No olvides que puedes unirte al gremio, la tribu, les recomiendo a todos el gremio, la tribu Estamos ayudando a todos los nuevos y todos los nuevos que están ahí, que son mis sub, que son suscriptores de este canal Por favor dejen su comentario y díganme que tal le va en el gremio, la tribu, si le están ayudando, si se sienten cómodos y si les gusta El Discord del gremio está debajo en la descripción, también no olvides pasarte por mi fanpage y darle like Ahí subo videos live, estoy ahí creando la página poco a poco, reforzándola para después meterme bien a lleno con esa página también de Facebook Quiero mandarle un saludo para Felipe, otro saludito también para Josué, Caterina111 y R Swagged Nax, que no se quede también Nax, que fue quien me dio la will chicos, muchas gracias a todos Y un saludito para todos también, bueno no perdamos más tiempo y vamos directo a lo que vinimos Y hoy les tengo esta will No pregunte por la capa, que yo sé que no hay capa, pero le voy a decir cuál es la capa Ok chicos, lo primero que ven aquí es el set completo Ok, para fama, esta es PVE, ok, PVE, esta es la will para fama, no PVP, PVE Ok, lo primero que tenemos aquí arriba chicos es el bastón flamijero del iniciado Mira que nombre más raro, flamijero Tier 4, recuérdate como siempre explico Ah, perdón Cada vez que subes de tier, el arma, el arma cambia de nombre al final Pero siempre va a ser tier 4, bastón flamijero Tier 5, bastón flamijero del avanzado, bastón del experto y así mientras va subiendo Pero siempre es el mismo nombre Eh, túnica, la túnica que tenemos, ah, algo muy importante Eh, que todo algo nuevo Ok chicos, este es el bastón y estas son las habilidades que tienes que usar Ok, este es el combo de habilidades que tienes que usar Se lo estoy trayendo cómodo, ahora viene con habilidades incluidas Ok, por eso lo ven así como se ve Ese es el bastón, en la primera, que es la Q Vas a usar esta, en la W, esta, en la E Que es el tornado ese de fuego Y la pasiva que está aquí, ok Así de fácil, se lo estoy poniendo facilito chicos Miren que bien Eh, bueno, tenemos aquí que en el pecho tenemos Túnica de erudito del iniciado Del iniciado, no, déjame dejar de ser así porque después se creen que era más esa Túnica de durito De durito 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 Estas son las habilidades que se usan El reloj y esta de acá Ok, capucha de asesino En la capucha de asesino chicos Tenemos el reloj nuevamente Y acá El reloj es una habilidad super, 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 super Le va a gustar Y tienen dos Mira que eso sale bueno Yo no tengo dos Yo nada más tengo un solo reloj Tienen dos relojes Buenísima O sea que van a atacar a una velocidad más rápida que yo Muy buena, muy buena También tenemos la sandalia de eruditos chicos Y la que va es esta Esta que va aquí chicos Esta es la correspondiente Y esta de aquí En poción Vamos con poción venenosa Poción de veneno Que todo el mundo sabe que para fama Se usa para más morras Veneno Y tortilla de cerdo Ok Tortilla de cerdo Muy importante eso Las tortillas de cerdo son muy buenas Muy buenas Muy necesitadas en más morras Tier 7 Y estas son tier 4 Ok Algo muy importante chicos Que no pueden olvidar Que es la capa La capa es la capa de Linhur Ok Muy pendiente a eso Capa de Linhur Ok Ahora Ya si tú quieres usarla Y tu economía es mejor Tú puedes ir aumentando Y no sé Mejor sé Whatever Todo depende de la economía de cada quien Mi economía va ahí Ahí De repente así De repente así Ay Se va para abajo Hay un día que tengo millones Y otro día que estoy Joder Bueno chicos Y esta es la build Que le trajes hoy Les trajes Yo voy a dejar Es que yo juego con tantos españoles Que a mí se me pegan una S Como que yo no sé Les trajes Bueno chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Eh Disculpenme si no tengo mucho ánimo Pero es que estoy súper cansado De verdad que sí Pero Me agrada compartir con ustedes Y Que no se me olvide La capa La capa Chao 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 Gracias.